El gerente del canal regional telepacífico, Mauricio Prieto Calambás, presentó un positivo balance para el mismo en el año 2014, donde el canal en materia financiera fue exitoso. Logramos arrojar utilidades operacionales, que es muy importante para la debilidad financiera del canal en los próximos años, tener esa sostenibilidad que nos permitirá tener franjas de programación permanentes, desde luego con la cofinanciación del Fondo para la Televisión Pública, el ANTB, y con la gestión que hacemos en nuestro departamento comercial. El gerente indicó que el 2015 será un buen año en materia de comercialización del canal, como se evidencia desde los primeros meses del año. Logramos superar las metas propuestas para este primer trimestre, esto nos da una debilidad financiera para el año 2015 y seguiremos trabajando con las posibilidades que nos da la inversión que hicimos en tecnología, vamos a poder incrementar mucho más los ingresos para el canal este año. Igualmente el gerente de Telepacífico señaló que este año se contará con numerosos eventos en los cuales el canal hará presencia. Vamos a tener todo un cubrimiento periodístico a lo largo de la Copa América de Chile en el mes de junio, con todos nuestros presentadores, vamos a llevar nuestra unidad móvil, la recientemente adquirida, en alta definición, vamos a hacer todo un cubrimiento especial que va a, sin lugar a dudas, va a dar de mucho de que hablar en la región pacífica.